Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad. Esto es un Acura TL año 2009 en óptimas condiciones. Observa bien este video y si estás buscando una máquina espectacular, ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce. Mira su color blanco perla en óptimas condiciones. Esta unidad está brutal. Mira sus focos de niebla, mira su frente, qué elegante y qué agresivo es. Esta unidad hasta sucia está y mira qué brutal se encuentra. Mira sus aros, mira su comas Michelin en óptimas condiciones, mirala por debajo. Esta suspensión está súper, súper nítida. Mira su pintura en óptimas condiciones. Esta unidad te trae sonroof, spoiler, doble muffler. Mira la parte posterior. Aros de aluminio, 18, frenos de discos. Mira la parte posterior, mira la suspensión. En igual de condiciones óptimas. Ahora quiero que aprecies el interior de este super Acura TL. Mira los paneles en piel en óptimas condiciones. Mira las butacas. Las alfombras. Mira la butaca del asiento del pasajero. Las alfombras. Automáticos, por supuesto. Sonroof. Esta unidad te trae sistemas de navegación. City Changer. Controles de radio en guía. Cruise Control. Bluetooth. Bueno. En óptimas condiciones. Ahora quiero que veas el área de los pasajeros. Mira sus paneles. Mira la piel. Súper nítida. Me atrevo a apostar que muy pocas personas se han sentado en estos asientos. Mira el plafón. En óptimas condiciones. Mira la parte posterior. Como te dije, está unido el doble muffler. Esto es un Acura TL All Wheel Drive. Quiero que veas ahora el área del baúl. Están todos sus libros. Tienes tu CD. Puedes echar. Tienes acceso a la caja también. Desde aquí. A la cabina, perdón. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica. Para poder acomodar el pago de esta superunidad en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor. Obsérvalo bien cuidado de este motor. Escúchalo silencioso. Y esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic. Entra en el departamento de servicio. Donde nuestros técnicos la certifican. Para que usted pueda llevarse tremenda unidad. Y disfrutarla por muchos años. Dime que no está espectacular. Este super Acura TL del año 2009. Que solamente encuentras en la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera en conseguirlos para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.